Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar navegación del sistema en Oppo Find X2 Lite. Para esto tenemos que entrar en Ajustes y pasamos más abajo hasta que encontremos Ajustes del Sistema. Y ahora tenemos que pulsar en Navegación para el Sistema, que es la primera. Y aquí podemos seleccionar Botones o Gestos. Aquí nos aparece la instrucción Cómo Hacerlos. Y si volvemos a Botones, también podemos seleccionar la opción que nos guste más. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos al canal. ¡Hasta luego!